¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco, blanco, blanco. Vamos, pero relájate. Blanco, relájate, bro. Tengo 20, le tengo 20 paules. Es negro, negro, no. Esa no bebe, son 20 lucas, no se los vaya a dar. Pero tienes que responder más rápido. Tú se los da y yo bebe, me puto aquí. Dame la plata a mí, yo no sé cómo vas a hacer, dame la plata a mí. Dame la ley, soy inteligente. Inteligente. Yo no sé cómo van a hacer, porque bebe. Dame mi plata, Paisano, dame mi plata. Ey, ey, ey. Ven acá, ven acá. Paisano, no, no. Ven acá, ven acá, me mi plata. No, 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 vamos a Paisano. Hermanito, hermano. Hola, ¿qué tal, amigo? Aquí les saluda Jiménez y hoy estamos en el nuevo concurso de toda la ciudad. Mi hermano, ven acá, mi hermanito. Ven acá, ven acá, dame el favor. Mira, yo tengo un concurso. Mira, cada pregunta que te haga y si la respondes bien, te voy a darte 20 mil pesos. ¿20 mil? 20 mil pesos, mi hermano. Bueno, ¿qué atreves? ¿Qué atreves? Dale, dale, dale. Mira, bueno, la primera pregunta es... Pero que sean fácil, bro. No, mi hermano. No, pero ven acá, vale, me están haciendo una preguntita aquí a mí, ¿verdad? ¿Qué 20 mil? No, pero que 20 mil, bro. Eso es para mí. Eso es para mí, vete aquí. Mira, bueno, la primera pregunta, pero no las veas, espérate. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco, blanco, blanco. Bueno, pero relajate, relajate. Blanco, relajate, bro, bro, era azul. No, era azul. Relájate. No, no, el vale respondió bien. No, no, el vale respondió bien. bueno mira vamos con la siguiente pregunta dónde queda el castillo de san felipe tengo 40 pero no no se le tiene 40 aquí esto que esto es a mí repíteme la pregunta no sé cuál es el país más grande de américa 2 país más grande de américa qué problema a mí quedan dos preguntas seguimos aquí con la pregunta mi hermano en qué continente está colombia áfrica en áfrica inteligente un vídeo de lo que pero a mí cuál es la capital de eeuu unidos 2 2 2 2 4 5 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11